y bienvenidos a montotube antes de comenzar quiero mandar un saludito a todos mis amigos de SL en especial a Chuy, Alexander Tellez, Hugo Salazar, en fin a todos los miembros de SL como también un saludito a Supergranija, a Z y a todos ustedes que me están dando la oportunidad de ver mis vídeos, mis gracias y comencemos, vamos a comenzar primero por hacer la ballesta Z4 del Supercomando, para eso vamos a utilizar un lapicero voy a marcar lo que voy a cortar, lo desarmamos y con una cegueta hacemos la marca y cortamos, retiramos lo que cortamos y estas son las esferitas que voy a utilizar, bueno vamos a forrar todo con porcelana y cron ahora cubriendo el lapicero, mientras que seca vamos a hacerlo de los pies, esto ya ustedes lo han visto en otros vídeos tutoriales de como lo hago y después de haber hecho esta parte la dejamos secar, nuevamente vamos a comenzar con el arma, vamos a utilizar pedacito de alambre, vamos a medir, lo recortamos y utilizamos porcelana y cron para hacer el arco, lo unimos y hacemos todas las piecitas que faltan, lo armamos y listo así nos va quedando la parte de nuestra ballesta, volvemos nuevamente mientras que seca volvemos a seguir con los pies, vamos a hacer lo que es el pantalón hacemos también la media del pie izquierdo, vamos forrándolo con una capita mucho más delgada para hacer esta media vamos a terminar de hacer la botica también y le ponemos a la media manchita, es como si fuera tipo militar hacemos lo que son los bolsillos del pantalón y dejamos que seque y volvemos nuevamente con el arma ya que es que hagamos esto así intercalado para ir dejando secar un poco para que nos deje seguir manipulando el porcelana y cron y no se nos dañen las figuras que estemos haciendo bueno a los brazos vamos a sacar unas tiritas de blanco para hacer lo que son las vendas de las manos ahora si vamos a moldear la mano con el arma para que quede como si la estuviera cogiendo por eso comenzamos primero con hacer el arma, para la cabeza recuerde que siempre lo que debemos de hacer es un cráneo ponemos los tintecitos y ahora voy a utilizar acetato para hacer los lentes de las gafas entonces calculamos más o menos como los queremos de grandes y los cortamos con porceláneo vamos a secar un poco, mientras tanto vamos a seguir con el cuerpo de nuestro personaje vamos a unir las manos y volvemos con la cabeza, aquí estamos haciendo lo que es la gorra y volvemos nuevamente con las gafas, esta un poquito más seco lo primero que hicimos y se las vamos a pegar ahora vamos a coger un verde más clarito y se lo vamos a colocar sobre la camisa y vamos a utilizar también negro y así nos va a quedar tipo militar y terminamos de hacer los accesorios que lleva puestos ahora lo que nos queda faltando es hacer la bazooka, hacemos un cilindrito, pegamos los aritos alrededor y de esta forma hacemos la bazooka, la camuflamos también y después de que esté un poquito más seca, ahí sí la vamos a pegar en la espalda y así finalizamos con nuestro video tutorial, espero que les haya gustado, no olvides suscribirte y regalarme un like si te gustó este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!